Abastecida, así amaneció hoy la placita estatal número 7, ubicada en las inmediaciones de la terminal de unibus nacionales en la ciudad de las Tunas. Hay muchas cosas y en buen precio. Hay plátano macho por otro lado, yuca y goniato por otro, tomate. Bastante bien y muchas cosas hay. La estrategia de nuestro gobierno es el mejor del mundo y me siento ser honrado ser cubano. Un panorama muy distinto mostraban las restantes placitas visitadas por nuestro equipo de prensa. Sus administrativos afirmaban desconocer cuándo surtirían viandas y hortalizas, mientras los tuneros manifestaban su angustia. Ayer trajeron frutabomba y la semana pasada entró un poquito burro, es lo último así que han traído. Bueno, hace bastante rato que aquí no entra ni viandas ni hortalizas, aproximadamente dos o tres meses hace que no entra nada de eso aquí. Yo no sé cuál es el motivo de que la placita de Aeropuerto, la avenida de Aeropuerto, jamás han traído nada. El acopio tiene que preocuparse por todo esto también, que no viene nada aquí a la placita. En la ciudad de las Tunas se intenta reorganizar la venta de productos agropecuarios, aunque es una realidad que hoy muchas de las placitas estatales permanecen vacías. Julián Velásquez, LTV Noticias.